Tengo mis vacas leches, buenos toros cara, buenos caballos que montar, pa'l carnaval mecas, cúsiga de la meche, ja, 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 contigo ya se va a casar, no te ilusiones cholo, si conmigo no ha querido. Tengo mis vacas lecheras, ya tengo mis vacas lecheras, ya que yo no las quiero vender, ya que yo no las quiero vender. ¿Qué será? ¿Por qué? Porque trabajo no tengo, porque trabajo no tengo, de qué me voy a mantener, de qué me voy a mantener. Muchos toros también tengo, muchos toros también tengo, sus piernas como un horcone, sus piernas como un horcone. También tengo mis caballos, también tengo mis caballos, para andar con mis amores, para andar con mis amores. Así, así, Bernardina Mantilla Vargas, Rubretina Sánchez Coronado. De mi chacrano trambacón, de mi chacrano trambacón, me la paso de paseo, me la paso de paseo. Los dos con mi cocinera, los dos con mi cocinera, como a quebrantar el señor, como a quebrantar el señor. En mi tierra de Apalín, el ganadero pues soy yo, por eso con mi amorcito, cantando pues pasamoso. En mi tierra de Apalín, el ganadero pues soy yo, por eso con mi amorcito, cantando pues pasamoso. En mi tierra de Apalín, el ganadero pues soy yo, por eso con mi amorcito, cantando pues pasamoso. En mi tierra de Apalín, el ganadero pues soy yo, por eso con mi amorcito, cantando pues pasamoso. Baila, 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 las teñitas minchan, por Pariamarca, eso, así, así, arriba Flores, Enrique Flores, mi esposa. Y nos vamos a Manzana Salto, epa, eso, eso. Y nos vamos a Manzana Salto.